La tortilla y el maíz son la base de la alimentación de la mayoría de las familias mexicanas y estos alimentos han alcanzado su precio más alto desde 2017 y en lo que va en 2022 ha registrado un aumento de un 11% en el precio promedio que se ven en los expendios de tortilla. Ahorita en agosto recibimos una pequeña inflación más de la que ya estaba. Antes la teníamos a 9 kilos, ya fue que de repente subió a 10, 11, 12 y ahorita a partir de agosto lo tenemos a 13. Luego en las fotos manejaban lo que es el maíz blanco entero, pero sí incrementó bastante y luego por bulto ya está alrededor de 550. Antes lo teníamos en 460 y ahorita que subió allá a 550 ya la gente ya no lo compra porque ya lo ven muy cariño y les alcanza. Vendedores de este gramo acusan que este año ha sido de los que más aumentaron el valor de este alimento. Pozoleras, mujeres que trabajan directamente con esta semilla acusan que además del maíz, todas sus materias primas han subido de precio. La verdad maíz ha subido mucho. Ahorita cuesta 11 pesos, antes valía 5 pesos, subió casi lo doble, o sea 5 o 6 pesos más. Pues la economía, la mera verdad, pues está muy, todo ha subido. Ha subido tanto la bolsa, los vasos, todo lo que es plástico subió. Bien, los clientes se molestan a veces porque nosotros también le tuvimos que subir al pozol. El pozol antes estaba a 20 y a 15 y ahorita está a 25 y 30 o a veces lo damos a 15, varía pues porque ya realmente ha subido todo lo que se acerca, todo lo que es la materia primaria. Subió 6 pesos, pues estaba a 5 pesos. Ahorita subió, ahorita ya está a 12 pesos, se ha subido como 7 pesos a la hora de año. Otro sector que se ha visto afectado con el aumento de esta semilla ha sido el de la gastronomía, afectando principalmente a vendedoras de alimentos que utilizan la tortilla para preparaciones y para brindar con sus comensales. Sí nos afecta un poquito porque nosotros al cliente le damos buen servicio. Por ejemplo, viene el cliente y come un poquito más de tortilla, pues nosotros tenemos que ofrecer un poquito más de tortilla. ¿Para qué? Para que el cliente se vaya satisfecho de la atención que le da a uno. Sí nos va a afectar un poquito, pero ahora sí que lo tenemos que comprar si así queda el precio de la tortilla, porque ya ve que le sube y después ya le vuelven a bajar. Supuestamente porque hicieron que iba a subir el gastronomía. De acuerdo con datos de la Cámara Nacional de la Industria de Protección de Más y Tortillas, a principio de este mes subió la tonelada de harina de maíz. En alguna zona del país cuesta hasta $17,700 pesos, un 48% más desde el inicio de la pandemia. Hace sentido porque teníamos unos clientes y últimamente esos clientes disminuyeron dado la alza de los precios. Solo esperamos que esta situación no empiore, al contrario vaya mejorando y pues ir recuperando poco a poco de los clientes y que sepan que tenga dos precios más bajos y puedan seguir comprando. A pesar de que está caro, se les da un fruto bueno, sabroso, 100% natural, 100% chapaneco, tanto el cacao como lo que es el maíz. Para Alerta Chiapas, Erick Sandoní.